Básicamente, sí, básicamente nos juntamos con ese objetivo, porque quizás es lo que más nos llama de la música, ¿no?, el tocar en directo. Todo lo demás es como un trámite, componer, grabar, que nos disfrutamos muchísimo, pero es un trámite para lo que más nos gusta, que es subirnos a un escenario y compartir. Porque al final, cuando uno lo disfruta, eso sale y se contagia. La música, la verdad, que nos da muchos placeres y es algo que llevamos desde hace mucho tiempo dentro y poder subir al escenario con mi hermano, con Cuco, después de tantos años que yo lo he escuchado cuando tenía yo 15 años, escuchaba su música de Cañamán y, mira, la vida nos ha juntado y ahora estamos compartiendo este proyecto juntos, Awake, y es un disfrute. Bueno, nosotros, es verdad que lo que más amamos, digamos, es el reggae, lo que defendemos es el reggae, pero no nos cerramos tampoco en este género, ¿no? Entonces, nos gusta también probar, hacer diferentes cosas, mezclar, meter otro ritmo, innovar un poquito en lo que viene siendo la música, porque somos amantes de la música. Entonces, estamos abiertos, digamos, siempre a fusionar y a transmitir esa energía que tenemos, ¿no? También, el reggae tiene como muchos palos, ¿no? El reggae clásico, el reggae más antiguo, pero también hay lo que llaman el New Roots, Dancehall, hay como diferentes palos del reggae, como lo hay en el flamenco, el dub, tal, y nosotros nos gustan, igual no tocamos todos los palos del reggae, pero sí que nos gusta tocar la mayoría de ellos. Entonces, como que es muy dinámico y lo transmitimos en el concierto, sí. Pues nuevo comienzo es nuestro primer álbum y es una de las canciones que da vida a este álbum, con los hermanitos de Meterian, un trío vocal de Madrid también, de reggae, que nos encantan y tal, y con los que tenemos muy buena conexión. Y nuevo comienzo es el nombre del álbum, del primer álbum de Awake, el primer proyecto. ¿Cuántos cortes son? Doce, ¿no? Son doce cortes, una versión DAP de uno de los temas y es lo que vamos a presentar hoy aquí en Starlight, que estamos muy emocionados de poder traerlo aquí, que abran la oportunidad a este tipo de géneros de música, que igual son un poquito más underground, estamos muy contentos de poder presentar aquí nuestro álbum. Tenemos disquito también por aquí, hemos traído material también para que la gente pueda verlo y pueda adquirirlo. Es que siempre es un nuevo comienzo, al final, lo que decía Edu, ¿no? Yo llevo 30 años haciendo música, haciendo reggae y siempre tengo la sensación de que estoy aprendiendo, que estamos aprendiendo, que todo es renovarse, volver a empezar y lo que te digo, yo había seguido mi carrera en solitario y tenía mucha ilusión y muchas ganas de montar un proyecto de banda y como ha contado Edu, se surgió naturalmente, espontáneamente la oportunidad de trabajar con ellos y súper bien. Ha fluido todo muy bien, hay un respeto, un respeto mutuo, un cariño, nos gusta el mismo estilo de reggae, nos compenetramos muy bien y hay una conexión Canarias-Málaga ahí muy guapa. Además de Pablo, Rome, todos los músicos que forman la banda, ¿no? Cuco, para eso, tiene una buena lírica y saca mensajes conscientes que hacen falta en estos tiempos. Nosotros creemos que la música no puede ser solamente música, se queda vacía, ¿no? Tiene que tener ese componente, digamos, crítico, una letra que haga reflexionar, que pueda ayudar y eso es lo que yo creo que la música enriquece y el reggae se trata de eso, ¿no? Ese poder que tiene. Entonces hay muchos tipos de letras, ¿no, Cuco? Cuéntanos un poquito. Sí, 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 claro, tampoco nos alojamos solamente en la crítica social y tal, porque tampoco íbamos de profeta ni queremos dar la brasa a nadie, pero sí que el reggae para nosotros un 80-70% es primero lírica, o sea, lo que es el mensaje y la música es como la vía de llevar ese mensaje a la gente, ¿no? Pero tenemos temas también a desconectar, a la fiesta, a vivir el presente, o sea, el disco es muy luminoso en el fondo. Hay temas sociales, con crítica social, porque si no, no sería reggae, pero también el disco tiene mucha luz y hay temas que hablan un poquito de todo, de vivir el presente, de experiencias personales, que vivimos todos, cualquiera podemos vivir, y yo soy una persona que me gusta mucho mirar hacia adentro y tal, y ellos también, o sea, al final es como un poco como nuestra forma de entender la vida, ¿no? Y eso lo reflejamos en las canciones y eso es nuestro mensaje. La verdad que hemos estado en otros festivales, en otras ciudades. Y en la tierrita, además, ¿no? En casa. Y además aquí en casa, nosotros somos de aquí, de la Cala del Moral, y de Málaga Centro y demás, Torremolinos, y es una oportunidad increíble para presentar nuestro trabajo, para disfrutar con la gente, para hacer conocer también este género, que también hace mucha falta, y ole por estar live, por acoger el reggae, Julian Marley y Awake. La gente no lo sabe, pero yo tengo un vínculo fuerte con este festival, y sobre todo con vosotros, con todos los compañeros y tal, que al final somos compañeros de trabajo, trabajo aquí también, y bueno, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero al final para mí es una gozada compartir hoy con todos vosotros. Cuando uno llega a la música es eso, escuchando. Uno llega escuchando y tiene su referente, ¿no? Bob Marley y, bueno, muchísimos artistas, ¿no? Y es verdad que al final, pues bueno, uno se monta en el camino, intenta llegar poco a poco a hacer algo con la música, y se va consiguiendo, pero a través de mucho sacrificio y esfuerzo, si tú tienes claro que lo que te gusta es la música y compartirla, porque nosotros primero hemos recibido ese mensaje, nos ha llegado, y ahora después decimos, queremos transmitirlo. Entonces, llegar y poder compartirlo con estas personas, claro, que vienen de ese legado, pues algo mágico, ¿no? Y lo vivimos con mucha emoción. Hay una curiosidad, casualidad, que es que el nombre de Awake está inspirado en un álbum de Julian Marley. Hay un álbum de Julian Marley que se llama Awake, y cuando estábamos buscando el nombre le estábamos dando vueltas y tal, y de pronto alguien dijo, oye, y Awake tal, nos representaba mucho el nombre, y da la casualidad que es un álbum de Julian, sí. Reggae en estado puro, eso, momentos de bailar, momentos de pensar, momentos de vibrar, pero eso, mucho fuego, mucha energía, y aquí con los hermanitos de Awake, ¿sabes? Vamos a darlo todo, a disfrutar, que es lo que nos gusta, ¿sabes? Subir a un escenario a disfrutar. Yo, Big Up, aquí Rascuco, representando a Awake Reggae, muchas gracias a la gente de Starlight, hoy hay reggae music en la casa. ¡Capum! Vamos, vamos. ¡Capum! 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 Awake, 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 awake. ¡Bailando, mi gente! Hoy hay reggae music en Starlight. ¡Chau! ¡Squipa, chau! Agitemos la bandera de la libertad, es la única en la que podremos confiar, por tu torrentes aquí ni un reggae fluirá, como ríos de lavas que te abrazará. Rojo por la sangre derramada, oro en señal de justicia e igualdad, verdes la fertilidad y la abundancia. Red, 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 gol, 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 angry. ¡Gracias, familia! ¡Qué bonito! ¡Red, gol, red, gol, red, gol, angry! ¡Es alimento para el alma! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Pocos los he elegido, avanzo derribando muros, saltando piedras del camino. Fuerte como la roca que moldea el agua con el tiempo, se fue forjando mi carácter a fuego lento. Soy quien yo quiero hacer, disfrutando del momento, sabiendo que nunca es tarde para empezar de nuevo. ¿Qué es? ¿Cómo dice? Siento que algo mágico están haciendo. ¡Bailando! Hay una llama interior ardiendo. Hemos esperado mucho tiempo.